... Informa Televisión Pública Noticias, nuevo esquema de servicios para los clubes de barrio, presentó el acto el Presidente Alberto Fernández. Queremos que florezcan muchos clubes de barrio, que alberguen a los mejores de nuestros chicos y de nuestras chicas, que den amparo a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, que sean un lugar de negocio y sean un lugar de educación de nuestra gente. Por eso, por eso, estamos haciendo lo que hoy estamos haciendo. Que no es ni más ni menos que decirles a todos esos dirigentes barriales de clubes de barrio, que por favor nos bajen los brazos, que necesitamos que todo esto siga funcionando, que lo necesitamos convocando a los jóvenes, que necesitamos a nuestros jóvenes disfrutando, disfrutar de esos clubes y aprender en esos clubes las normas de solidaridad y de convivencia que la sociedad argentina reclama y de garantizarles que no va a ser el Estado el que eso impida. Los clubes de barrio nacen y se desarrollan porque los vecinos quieren encontrar un ámbito donde sus chicos crezcan y se eduquen y aprendan el sentido de la solidaridad, la responsabilidad social que necesitamos para tener un mejor país. Con aquella misma idea, hoy estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos preservando los clubes de barrio. Por eso estamos convencidos de que no estamos haciendo nada más que un acto de justicia. darle derecho a los clubes de barrio para que sigan educando, dándoles el mejor contenido a nuestros chicos, a nuestras chicas y también a nuestros adultos mayores para que puedan seguir disfrutando de todo esto. Recuerde que toda la información de la jornada en la medianoche aquí en su casa, la televisión pública. Hasta luego.